y bueno vamos a iniciar y Hola a todos, yo soy Ana María Casado, pertenece al área de Química Analítica de la ASTEF. Y voy a hablaros de una experiencia de este instrumento educativo que llevamos a cabo con los estudiantes del grado de Ciencia y Teología de los Alimentos del pasado curso académico en coordinación con dos asignaturas. Actualmente las universidades tienen un papel muy fundamental en la consecución de los objetivos del desarrollo sostenible y en concreto con la aparición de las nuevas metodologías docentes se puede contribuir en gran medida a la consecución del objetivo 4 que es conseguir una educación de calidad. Dentro de las nuevas metodologías docentes una de las que más se emplea son las relacionadas con la gamificación porque tienen bastante aceptación dentro de los estudiantes ya que consideran que están llevando a cabo un entretenimiento en el aula sin percatarse de que realmente pues están también adquiriendo una serie de competencias y conceptos. Dentro de las pruebas de gamificación una de las más recurrentes son los escape rooms educativos en los que bueno creo que todos los conocemos. Los alumnos están encerrados en un aula y a través de la superación de retos y pruebas con la ayuda de pistas tienen que conseguir escapar en un tiempo límite, normalmente una hora. Como digo, a la vez que ellos piensan que se están divirtiendo están desarrollando una serie de competencias como por ejemplo el trabajo en equipo, el pensamiento crítico, el desarrollo de habilidades de liderazgo e incluso la puesta en práctica de los conocimientos que adquieren en las clases magistrales. Por otro lado, la coordinación de asignaturas dentro de una misma titulación es algo bastante interesante y útil porque puede ayudar a que los estudiantes vean la relación que hay entre los conceptos de una asignatura y otra y de esta manera puedan conseguir una visión más global de su titulación y también conseguir de esta manera una mayor motivación, lo cual se puede reflejar en una mejora de los resultados académicos. Por ello, el objetivo de este trabajo fue realizar una experiencia de escribir educativo en el grado de ciencia y tecnología de alimentos durante el curso pasado, de manera coordinada entre dos asignaturas, concretamente las técnicas de análisis de alimentos que se conoce como TAN y química de los alimentos que es Cali. Ambas asignaturas son asignaturas obligatorias del segundo curso y que se imparten en el primer cuatrimestre y la asignatura de TAN tiene seis créditos y la de Cali 4,5 créditos. De la coordinación de estas asignaturas surgió la experiencia que denominamos TAN-CALI y que el objetivo era evaluar la idoneidad de implantar este tipo de actividades como actividades obligatorias evaluables. El State Room contó con 59 alumnos que estaban matriculados en las dos asignaturas y se llevó a cabo bajo la supervisión de seis profesores imparten docencia en las dos asignaturas. Debido a la pandemia de la COVID, pues había restricciones de aforo, por lo que no era posible encerrar a los 59 alumnos en un mismo aula. Por ello, dividimos al grupo en dos y llevamos a cabo la actividad de forma simultánea en aulas contiguas, estableciendo así un modo batalla. La actividad se realizó en dos sesiones, que contaron con un total de 14 retos, siete por sesión, que fueron diseñados y desarrollados en el aula virtual. De manera que cada alumno se tenía que meter con su usuario en el aula virtual y trabajar un poco de forma individualizada también para respetar la distancia interpersonal. La dinámica, pues consistió, como todos los State Rooms, en primero ponerles en situación con la temática. Se les puso un vídeo en donde habían sido secuestrados por el profesor y tenían que tratar de escapar en una hora porque solo disponían de unos pocos alimentos para sobrevivir. Y el profesor se los iba a ir comiendo a medida que fueran avanzando en la actividad. Después de enseñar el vídeo, también se les proyectó las normas, un poco de cómo iba a proceder, de que deberían ir superando los retos. Y también, pues, cómo iba a ser el funcionamiento de las pistas. Estos retos consistieron en sopas de letras, relacionar conceptos, todos ellos eran cosas que se habían visto en el temario de las dos asignaturas. Y, como digo, pues se llevaron a cabo a través del aula virtual. Aquí hay un ejemplo de una sopa de letras en donde tenían que encontrar palabras que estaban relacionadas tanto con la asignatura de TAM como de TALI. Y hasta que no introdujeran todas las palabras de la sopa de letras, no podían desbloquear el siguiente reto. Este otro ejemplo era uno de relacionar conceptos en el que, a partir de esas palabras, pues tenían que encontrar un proceso relacionado con la pérdida de agua, que es algo también visto en la asignatura de TALI. Por cada reto en el aula virtual, cada uno tenía tres intentos y también penalizaban. Entonces, de esta manera se pudo ya luego llevar a cabo una calificación en base a cómo había sido, un poco, como cada uno había conseguido superar los retos. Además, en muchas ocasiones, los retos necesitaban, para poder desbloquearse, encontrar códigos que habían sido ocultos en la clase, de manera que se les ponía ese tipo de alertas para darles pistas de dónde podían buscar. Como por ejemplo, la imagen de ahí, pues una de las chicas estaba buscando uno de los códigos en el Stintop, y normalmente eran los alumnos que se levantaban los primeros, los más rápidos, sin haber resuelto el reto en aula virtual, mientras el resto de alumnos estaban intentando terminar de superarlo. Finalmente, una vez que habían superado los siete retos, tenían un acertijo final que les daba un código para poder abrir una caja fuerte, donde se encontraba la llave de forma simbólica para poder abrir el aula, ya que el aula realmente estaba abierta y simplemente la habíamos precintado. Para la calificación, para poder evaluarles, todos los estudiantes partieron de una nota base de seis por el hecho de participar, y el 40% fue la calificación que habían obtenido en la aula virtual en base a los intentos. Además, como lo llevamos a cabo en modo batalla, el aula ganadora tenía una bonificación extra de medio punto. Los resultados fueron bastante buenos, la mayor parte de ellos consiguieron notas entre el 9 y el 10, por lo que los resultados de la experiencia, en cuanto a sus calificaciones, fueron bastante buenas. Esta actividad se figuraba en la guía docente como una actividad obligatoria, que ponderaba un 10% de la calificación total de la asignatura. Además, les pasamos un cuestionario de satisfacción y también un cuestionario para evaluar las competencias, desarrolladas a través de Microsoft Forms, en el que se les hicieron algunas preguntas, como las que se muestran en la diapositiva. Y en general también lo valoraron todo con valores bastante altos, sobre cinco, pues casi todos están por encima del cuatro. Por ejemplo, aquí se muestran los valores, las calificaciones obtenidas en cuanto a la aplicación de aprendizajes, en las dos asignaturas, y también los aprendizajes conseguidos. En cuanto a las competencias, la peor valorada fue el trabajo en equipo, ya que como los alumnos habían tenido que trabajar de forma individualizada en el aula virtual, no tuvieron la sensación de estar trabajando en grupo. En cambio, la motivación por la calidad fue la competencia mejor valorada, lo cual es un poco el reflejo del interés que mostraron por realizar esta actividad. En cuanto a la implicación personal y de los compañeros, y también de los profesores, fue bastante bien valorada, y en general la actividad fue valorada con un 4,5 sobre 5. Aquí se recogen algunos de los comentarios, pues en general que era una forma divertida y amena de repasar y afianzar los conceptos vistos en clase. También destacaban el que les hubiera gustado el poder trabajar más en grupo y poderse mover por las distintas salas. Así que, bueno, había estado bien adaptada la actividad por la situación de la pandemia. Por tanto, se puede concluir que es una metodología que resulta interesante y útil para motivar a los alumnos, los cuales se van a divertir al mismo tiempo que están reforzando los conocimientos de las asignaturas. Y además, al haber coordinado estas dos asignaturas, los estudiantes han podido ver un poquito más cómo se pueden relacionar los conceptos de una con otra, y así tener una visión más global y positiva de su titulación. Muchas gracias. Gracias. Bueno, buenos días a todos. Quiero agradecer la posibilidad de estar aquí, agradecer también a mis compañeros del área de química inorgánica, de la ESCED, que, bueno, entre todos hemos llevado a cabo esta actividad. Yo os voy a hablar de una nueva forma de evaluar las prácticas del laboratorio, en particular el laboratorio de química, donde lo que hemos hecho ha sido diseñar un guión previo al laboratorio, también un informe de laboratorio, en este caso utilizando dinámicas propias de la gamificación y a través de la herramienta lineal. Bueno, cuando hablamos de prácticas o de contenidos prácticos, yo creo que a todos los profesores, y en especial a todos los que estamos en titulaciones de ciencias e ingeniería, bueno, pues somos conscientes de la importancia de estos créditos prácticos. Pero si en realidad nos hacemos una pregunta, nos preguntamos qué esperamos de nuestros estudiantes, qué queremos, qué esperamos que aprendan en estos créditos prácticos que para nosotros a priori son tan importantes. Yo hago aquí mía una clasificación publicada por tres colaboradores, pero que, bueno, en todos los momentos nos puede resultar familiar, y es que si nos preguntan a los profesores, esperamos que tengan un aprendizaje cognitivo, esperamos que aprendan nuevos conceptos, que aumente su experiencia, que desarrollen un análisis crítico. Desde un punto de vista afectivo, en general esto lo respondemos los profesores, que impartimos docencia en los primeros cursos, esperamos que nuestros estudiantes aprendan a trabajar en grupo, y que desarrollen también cierta autonomía, que aprendan a relacionar contenidos prácticos y teóricos, y cómo no, si hablamos de prácticas que van a realizar en un laboratorio de química, queremos que aprendan técnicas de laboratorio y el manejo de equipos. Hablabais antes también del aprendizaje significativo, si hay algo que está claro para que nuestros estudiantes adquieran ese aprendizaje significativo, es que tienen que tener ya unos conocimientos previos. Además, los estudiantes de forma consciente y de forma voluntaria tienen que querer aprender, tienen que querer establecer relaciones entre los conocimientos que ya tienen y los nuevos conocimientos que nosotros le podamos aportar. Realmente, como profesores, solamente podemos aportar o diseñar nuevas experiencias que a ellos les permitan establecer esas conexiones entre lo que ya saben y lo que van a aprender. En ese sentido, cuando hablamos de las prácticas de laboratorio, yo os pongo aquí un poco una dinámica de cómo, de forma tradicional, se han desarrollado, se han planteado las prácticas en un laboratorio de química. Generalmente, los profesores desarrollamos un guión de prácticas con una serie de experiencias encaminadas a poner en práctica la teoría de nuestras asignaturas. Desarrollamos una introducción, una receta, un experimento que queremos que sigan. Vamos a pedir que posteriormente nos entreguen un informe de laboratorio que refleje el trabajo práctico y una serie de preguntas a las que van a ir dando respuesta a lo largo de ese trabajo práctico. Esto es lo ideal. Nuestra experiencia era bastante diferente. Nuestra experiencia es que, aunque los laboratorios, los guiones de prácticas estaban disponibles con mucho tiempo a través del aula virtual, los estudiantes prácticamente no los leían hasta que llegaba el día de las prácticas. En ese momento, puesto que no se habían preparado las prácticas, nosotros teníamos que volver a hacer una explicación teórica, de manera que volvíamos a tener una lección magistral, lo que pasa es que ahora en un escenario diferente, nos ponemos la bata. Los estudiantes los ponen pequeñitos porque realmente perdían prácticamente todo el protagonismo. Al final, lo que hacían era reproducir la receta de cocina, pero exactamente igual que lo haríamos nosotros, con mayor o menor destreza, dependiendo de la dificultad de la receta. Nos entregaban un informe final. Era aquí donde verdaderamente ellos empleaban su tiempo en redactar este informe final. Para nosotros, que nos encontrábamos con cuatro o cinco informes, cuatro o cinco prácticas que les daba tiempo a hacer, sesenta alumnos por grupo, tres o cuatro asignaturas, bueno, pues nos invadía la corrección de cuadernos. Entendimos que algo había que cambiar, de manera que decidimos modificar un poco los tiempos. Decidimos que el trabajo de los estudiantes no podía ser después del laboratorio, sino que lo tenían que hacer antes. ¿Cómo? Pues les propusimos ayudarnos a redactar sus propios guiones de prácticas, a través de la búsqueda de información, el visionado de vídeos, la realización de cálculos sencillos. Bueno, por supuesto, tendríamos que asegurarnos, de manera que la condición era que tenían que respondernos a un test de laboratorio, sin el cual no podían acceder físicamente al laboratorio. Lo hacían y mejorábamos mucho los resultados. Los mejorábamos, se ve rápidamente el estudiante que se ha preparado las prácticas, cómo aumenta su grado de autonomía, cómo aumenta su liderazgo. Nosotros ya no hacemos ningún tipo de explicación teórica, más allá de apoyar al estudiante a lo largo de todas las prácticas. Evaluamos, este es el peso importante de la evaluación, su presencia y su trabajo en el laboratorio a través de una rúbrica, que diseñamos en Moodle y que hacemos prácticamente de forma automática con nuestros teléfonos o nuestras cables durante el propio laboratorio. Ningún estudiante abandone el laboratorio sin que nos haya mostrado los distintos resultados, las distintas preguntas, las distintas reflexiones que les hemos invitado a hacer. De manera que les hacemos un test post-laboratorio, pero ellos tienen toda la información disponible. Si han trabajado bien en el laboratorio, el test lo hace perfectamente. En este proyecto hemos querido dar un pequeño paso adicional y es que hemos introducido dinámicas, como digo, de gamificación en la redacción de ese pre-laboratorio, en la participación de ese pre-laboratorio y en el post-laboratorio a través de la herramienta IENIAL. Os pongo unos ejemplos. Por ejemplo, en el caso del pre-laboratorio, lo que hacemos es un recorrido, un recorrido previo por los vídeos que tienen que ver, esas técnicas de laboratorio que queremos que luego ellos realicen con sus manos en el laboratorio. Les invitamos a que hagan un pequeño, una pequeña investigación sobre, perdón, sobre las, por ejemplo, por el material de vidrio que también vamos a ir utilizando. Les invitamos a que entiendan cuáles son los reactivos que van a utilizar, cómo se comportan esos reactivos, a que realicen y sepan qué cálculos van a tener que saber hacer una vez que están en el laboratorio. En el caso del post-laboratorio, es un recorrido, en este caso sí que la, digamos que planteamos un poco, pues como decía antes Natalia, un poco una técnica de escape room con una serie de misiones. Nuestras misiones son individuales, ¿de acuerdo? No van ligadas, sino que se refieren a cada una de las prácticas, de manera que vuelven a poner en práctica, pues los conocimientos que ya saben. ¿De acuerdo? Pues van a montar nuestro montaje de prácticas, de qué han hecho en el caso de la destilación, o van a darnos pequeñas respuestas. Al final, les hacemos, tanto en el caso del pre- como en el caso del post-laboratorio, un cuestionario para evaluar, digamos, sus conocimientos y un cuestionario de satisfacción. Os pongo unos resultados preliminares, que hemos dado tiempo relativamente a poco, pero bueno, significativos. Hemos aplicado esta dinámica en el caso de los estudiantes de la titulación de Ingeniería de Organización Industrial. Son estudiantes con un perfil más de humanidades y sociales, la química no es su asignatura preferida. Y, por ejemplo, sí que hemos visto que en las cuestiones de concepto que les preguntamos, son capaces de responderlas de forma correcta, un 62% de los estudiantes. Su nivel de satisfacción respecto a esta dinámica es bastante alto, pero nos lo puntúan con un 4,1 sobre 5. En su opinión, les ha ayudado a motivarse respecto a las prácticas, ha aumentado su interés por las prácticas de laboratorio, pero aún así le sigue considerando que es difícil. En el extremo opuesto están los estudiantes de química inorgánica, del grado de farmacia. En este caso, los estudiantes tienen un rendimiento académico excelente, desde el primer momento, y lo que nos vienen a decir es que ellos no necesitan este tipo de dinámicas, que no les aporta gran cosa, porque ellos han venido a estudiar y prefieren no perder tiempo con jueguecitos, porque se quieren dedicar a hacer unas prácticas más a nivel tradicional. ¿Nuestras conclusiones? Bueno, creemos que hemos conseguido lo que queremos, y es que realmente los estudiantes son los protagonistas indiscutibles del laboratorio, de las prácticas, y eso creo que lo hemos conseguido. Como profesores, hemos vuelto a modificar los tiempos. Antes empleábamos muchísimo tiempo en corregir todos estos informes de laboratorio, que además eran de una calidad durosa y que se copiaban entre ellos de unos años hacia otros. Y lo que hacemos ahora, puesto que la rúbrica es inmediata en Moodle, todos los formularios están en Google Forms y se corrigen, como digo, de forma automática. Nuestro tiempo lo dedicamos a preparar y diseñar actividades que podamos proponer y que le ayuden a mejorar a nuestros estudiantes. Bueno, pues, gracias a todos. Bueno, pues, con el teclado, con el ratón, y creo que eso también funciona. Hola, buenos días a todos. Soy Diana Díaz, de la de Química y la Orgánica. En primer lugar, dar las gracias a la organización por darnos la oportunidad de poder presentar y compartir con vosotros ese trabajo que lleva por título Efecto didáctico de los juegos de mesa aplicados a la ciencia, Play with Science. Como bien sabemos, y estamos viendo en el resto de presentaciones, la enseñanza tradicional, al final, está muy limitada. Al final, el proceso de aprendizaje nos basamos mucho en la clase convencional, donde los intereses, preferencias de los alumnos son casi nulos. Al final, los profesores, como que queremos que haya unos estándares de conocimiento por parte de los estudiantes, y por lo tanto, se les queda toda la motivación por adquirir esos nuevos conocimientos. Pero poco a poco está habiendo una transición hacia una enseñanza más moderna, más innovadora, en el cual estamos utilizando un montón de herramientas digitales, con el fin de adquirir esta motivación por parte de los estudiantes, y que así la transmisión de conocimiento entre profesores, alumnos, incluso los propios alumnos, pues sea un poco más motivadora y ayudemos a adquirir estos nuevos conocimientos. Con todo ello, un ejemplo claro de esta enseñanza innovadora es el empleo de juegos como herramienta educativa para tener esta motivación por parte de los alumnos, que es lo que se conoce y está moviendo como gamificación. La gamificación está muy de moda, pero en este caso, nosotros lo que hemos querido hacer es un tipo de gamificación un poquito más tradicional, empleando juegos de mesa de toda la vida, pues para motivar a los alumnos en la parte más científica y un poco divulgativa de lo que nosotros aportamos a él. Los juegos juegan, en cambio por dicho, un papel muy importante en el desarrollo de los niños desde la infancia, y aquí les permite desarrollar todo el tema intelectual, emocional y social, y que poco a poco vayan desarrollando su personalidad, vayan adquiriendo cómo es la realidad y que vayan definiendo esos aspectos sociales a través del juego. El juego en la familia también es bastante importante, ya que la familia es como el referente para los niños, con lo cual utilizando los juegos de mesa, pues se les permite ayudar a que desarrollen su personalidad, a que vayan adquiriendo unas actitudes de saber llevar unas reglas, unas normas del juego, y que por lo tanto también, que es muy importante, sepan ganar y sepan perder. De tal forma que los juegos en ciencias nos permiten de esta forma que los niños vayan adquiriendo una serie de conocimientos, pues por ejemplo química, biología, matemática, geología, de una forma divertida, y casi sin darse cuenta, pues van adquiriendo ya conocimientos que luego van a poder ir aplicando. Por lo tanto, este tipo de juegos, que es al final, claro, un ejemplo de gamificación más tradicional, pues no es solo una herramienta como para pasar el rato, sino que también, pues poco a poco, van adquiriendo esos conocimientos y esa motivación por la ciencia o la divulgación. En este sentido, en nuestro grupo de innovación, llevamos a cabo una jornada que se llamaba Play WeSight, a principio de verano, en la cual, pues, los estudiantes, pues, pudieron participar en diferentes skate room que diseñamos en nuestro grupo, así como, pues, jugar en diferentes juegos de mesa que habíamos diseñado. El primero de ellos, que os presento aquí, que lo queréis ver, es el chemipoli, basado en un juego tradicional que todo el mundo conocemos, pero en este caso nosotros, pues, lo hemos adaptado a una parte más química, en el cual lo que queríamos es que los participantes se fueran familiarizando con el material, el equipamiento y la nomenclatura, pues, de lo que es el día a día en el trabajo en el laboratorio. De esta forma también queríamos que se motivaran por los aspectos prácticos de la química, que para algunos estudiantes, pues, les resulta más rollo, más tedioso. En este juego, pues, bueno, tenemos una serie de casillas, como bien conocéis, que van desde el material más simple o más barato del laboratorio, como las espátulas o los reculadores de vidrio, pasando por diferentes equipamientos hasta los más caros. Estas casillas, pues, las podían comprar y podían construir, pues, una serie de laboratorios y varios laboratorios por dar un centro de investigación, como bien sabemos. Las estaciones de nuestro juego, pues, bueno, eran material de laboratorio que necesitamos durante el día a día para el trabajo, como nitrógeno líquido, nitrógeno gas, para que comprendan cómo es nuestro trabajo en un laboratorio de investigación. Además, teníamos, pues, las cartas de integración, que serían cartas relacionadas, pues, con tareas de laboratorio o con tareas docentes, con nuestro fin de, pues, sumergir a los participantes, a como si fueran verdaderos investigadores y verdaderos docentes, como somos aquí en la universidad, que estamos a un poco de todo. Otro de los juegos que desarrollamos fue el Semi-Chem, también otro basado en un juego conocido tradicional, en el cual, pues, tenían que identificar a diferentes científicos y científicas de diferentes épocas, realizando preguntas dicotómicas, pero que tuvieran relación con la ciencia, claro. Para ello disponían una serie de tarjetas, en las cuales se les resumía, pues, los principales hitos de cada uno de estos científicos, con el fin de ayudarles al seguimiento durante el juego y que poco a poco, pues, también vayan haciendo esos conocimientos, aquí un poco más relacionados con la divulgación. Además, con este juego, queríamos también dar importancia al papel de la mujer en la ciencia, ya que pusimos el mismo número de científicos que científicas, pues, para ver que también han tenido su importancia a lo largo de, pues, de diferentes épocas. Esta jornada, te digo, se llama Ample WeSide, tuvieron bastante éxito, participaron un montón de estudiantes de diferentes grados y diferentes edades, y tuvimos un seguimiento bastante bueno a través de nuestras redes sociales. Además, les hicimos, pues, un pequeño cuestionario de evaluación con el fin de ver qué da la vida de la experiencia y si habían adquirido nuevos conocimientos, pues, simplemente jugando. Y, en general, pues, las puntuaciones fueron bastante buenas y, además, el 100% de los participantes querían repetir. Es más, nos pusieron nuevas propuestas, pues, para intentar mejorar nuestros juegos o intentar crear nuevos juegos. Con este fin, nuestros próximos objetivos es volver a hacer unas jornadas con el fin de tener mayor feedback de nuestros juegos, llevar a cabo las nuevas propuestas que nos han hecho los participantes y adaptar también los juegos a, pues, otro nivel, a una metodología, pues, más basada en lo que damos realmente en las materias, un poquito más serio. Y, bueno, esto es todo. Espero que les haya gustado. Bueno, vamos a hacerlo. Gracias. Bueno, vamos a hacer lo tuyo. Estaba pensando que el vídeo sí se escucha, que antes no hemos probado la audio. Entonces, vamos a hacer una prueba previa, solo con el vídeo, para ver si se escucha. Sí, yo creo que cualquiera podemos reproducir. Bueno. No se va a poder escuchar. Vale, entonces, lo que puedo hacer es pasar el enlace a los que están en casa, para que ellos lo puedan reproducir y lo puedan escuchar. No, los de casa lo pueden oír, si tú puedes estar, sí, los centavos, lo compases. Lo que no podemos escuchar y escuchar otra vez, que los centavos de la casa. Sí, o sea, si yo estoy... Los de casa pueden oír el audio. El audio, si se configura, configuramos ahora el antavoz. Pues venga, vamos a configurar. Bueno, ponemos el altavoz, que tendremos que estar como muy callados. Bueno, sí, la verdad que hay un... Antes de empezar, quería comprobar esto, que antes no... Si no decía eso, que digo, comparto el enlace a cada vez de aquí del chat. Y así ellos, los que están en casa, pueden ver... Bueno, en casa, en el despacho, etc. Pueden compartir, pueden verla. En principio... En principio, ya con esto se debería... Lo deberían oír. A ver si lo oye, vamos a hacer una prueba. Podéis escuchar, en casa, levantar la mano del Teams, por... Gracias. 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 Aquí no. Aquí. Es que sabía yo que sí. Estamos emitiendo nosotros el audio. Desde aquí no entra el audio en el Teams. Sí, sí que entra. Claro que estoy en el... Si no, ya digo. No sé, comparte el enlace porque yo no he tenido ningún problema para reproducir. Vale, pues vamos a probarlo. Ahora dale al vídeo para ver si lo oye. Vale, vamos a ver si el vídeo se ve. Se escucha. Y un poco la intersección entre la ciencia y la cocina de la que hablaba Ferran. Este evento supone dos cosas. Lo que pasa es que lo que vas a oír, cuando tú ahora lo vas a presentar, la presentación y el vídeo está insertado dentro. Y este es un vídeo que está fuera. Entonces, ahora a la hora de presentar habrá que hacer lo mismo. Dale a compartir tu pantalla. Ahora, al darle aquí a compartir, compartimos todo. Claro, ¿dónde lo tienes? Aquí no, ese no es el tuyo. ¿Cuál es tu presentación? Es que está en Chrome. En Chrome, entonces es esta, ¿no? Alimentas química. Ah, esta es la de tu compañera de Harvard, ¿no? Sí, esta es la que nos escribiste, ¿vale? Sí. Guay, pues ya está aquí. Ya puedes compartir el sonido. En principio se debería oír, ¿vale? Sí, pero el vídeo es que el problema que tiene es que está insertado. Ah, a ver ahora. Ahora sí. No, ¿ves? Hay un problema con el colar. Pues en ese momento, si quieres, te haces un altabulador y te pasas a tu vídeo. Pero lo puedo dejar abierto. Claro, déjatelo abierto, le das al altabulador, le das a tu vídeo para que te salte. Un segundo. Lo único que tendrás que compartir en lugar de solo el Chrome, si no, el vídeo no se va a ver. Espera. Eso es. Vamos a tener que compartir todo el escritorio. Vamos a dejar de compartir esto. Poco a poco vamos mejorando en esto de la tecnología y la innovación y eso. Vamos poco a poco. A ver, pantalla. Yo creo que pantalla y así es todo. Eso es. Vale, vale. Yo creo que así debería funcionar. Bien. Bueno, después de tantos problemas, ya lo siento, me gustaría presentar este proyecto. Lo vamos a hacer entre Julia Espeso y yo. Julia será a través de un vídeo que nos estábamos comprobando si funciona o no. Este es un proyecto que surge hace unos meses en colaboración. Bueno, el título es Los alimentos y la cocina como una estrategia para enseñar y evaluar la química y vemos sus aspectos pedagógicos. Es un proyecto que surge como el trabajo fin de máster de Julia, que está haciendo su proyecto entre el Basket Cooling Center y la Universidad de Harvard. Entonces, nos pide ayuda para llevar a cabo ese proyecto aquí porque ellos lo tienen muy implementado allí y entonces les gustaría ver cómo se podría implementar ese proyecto en una universidad española. Entonces, nosotros simplemente ponemos los medios y ellos desarrollan todo su proyecto. Entonces, el protagonismo básicamente es de ella, no mío. Entonces, quisiera darle la palabra y voy a poner un vídeo suyo que ya he grabado muy amablemente. Es un poco el resumen de ese TFM, de ese proyecto. En teoría, es genial y debería permitir insertarlo aquí, pero no sé qué problema debe haber. Con lo que… A ver si me deja… Gracias. 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 diapositiva, ya que me faltaba aquí, era solo para agradecer a... Bueno, no sé por qué no puedo. A ver, no aparece la barra de abajo. No sé si... Es que no. No, no es nada de esto. Bueno, detengo la presentación y vuelvo a cargar. Sí. Gracias. Vale, ya solo la última diapositiva y perdonad de verdad todas las molestias. Nada para agradecer a la organización, por supuesto, que nos han permitido hacer este tipo de presentación dual, que al final se ha extendido un pelín más de la hora, ya lo siento. Y también a los restaurantes Mugaritz y el señor de Canruca, que ofrecieron muy amablemente sus cocinas para demostrar en directo, online, eso sí, unos series de conocimientos, una aplicación directa de cómo la química se puede o está en todos sitios, empezando por la comida que comemos cada día. Y nada, a vosotros muchas gracias. 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 Buenos días a todos. Soy Jorge Saavedra y en nombre del grupo de investigación docente en Ingeniería, en Ingeniería de Espacial y Transporte. Os vamos a presentar en unos pocos minutos, o os voy a presentar en estos minutos, una nueva metodología de evaluación, un pequeño extra de evaluación con el que pretendemos ayudarnos a entender si verdaderamente nuestros estudiantes saben lo que saben. Entonces, ¿de qué viene todo esto? Pues en realidad nosotros tenemos que sufrir los métodos de evaluación como docentes y de alguna manera tenemos que demostrar si nuestros estudiantes, como hemos visto durante todas las jornadas o las prestaciones de esta mañana, si han adquirido los conocimientos y competencias que les pedimos para superar nuestra asignatura. Y existen muchas maneras para evaluarlos, ¿vale? Pues tenemos los trabajos en equipo, individuales, ensayos, prácticas de laboratorio, exámenes, a través de la web virtual, Google App, etc. Y, en realidad, una vez tenemos todas estas pruebas, nos queda la tarea más difícil, que es cómo las calificamos y cómo las evaluamos. Tenemos la más común, la más sencilla. Tenemos una rúbrica, comparación frente a la rúbrica. Podríamos pedirles que evalúen los trabajos de sus compañeros, en la situación por pares. Podríamos avanzar un poco más en la metodología, incluso tratar de implementar Deep Learning, Fuzzy Logic o un sistema de corrección automática, donde en base a las respuestas, su desviación numérica o la repetición de respuestas, podríamos encontrar cuál es la calificación que sus estudiantes se merecen por su entrega. Se complica un poco más cuando les pedimos o tratamos de encontrar si de verdad dominan las competencias que queríamos en la asignatura. Y, por último, si de verdad saber identificar los procedimientos, cuando los problemas son de ámbito más abierto y les pedimos que entren un poco más y naveguen en la asignatura. Podemos utilizar herramientas, como las que hemos visto en nuestras presentaciones, sobre todo la camificación, que nos ayuda a guiarnos en este proceso. Pero no sé vosotros, al menos a mí me pasa seguro, es que cuando acabo de preparar un sistema de evaluación, sea una tarea, un examen, un trabajo, termino de corregirlo o evaluarlo, me quedan varias preguntas en mi cabeza. La primera de ellas es, ¿estoy siendo justo con mi evaluación? ¿Les estoy verdaderamente pidiendo algo equiparable a lo que les he mostrado en clase? ¿O estoy yendo a un nivel más allá del que realmente les he instruido? Por otro lado, la duda que a mí siempre me queda, referente a las competencias, es el análisis crítico. Dentro de la ciencia y la ingeniería, todos sabemos que en nuestras guías docentes tenemos por ahí aquello de competencia y análisis crítico, que no solo se traduce en la interpretación de las fórmulas y cómo utilizarlos, sino en saber juzgar verdaderamente el problema, la tarea o el ejercicio que se están enfrentando. Y esto, al menos para mí, en un examen es bastante difícil ver si el estudiante realmente lo dormía. Y por último, yo cuando acabo de corregir una tarea, nunca sé si la nota que le pongo a ese estudiante es fruto de inspiración divina en ese momento, alineación de los astros, o si verdaderamente el estudiante conocía qué procedimientos tenía que ampliar y no es mero producto del azar. Entonces, ante estas dudas, nosotros nos planteamos la idea de, bueno, y si verdaderamente utilizando nuestra misma tarea sin modificar nada más que dos pequeños apartados al final, pudiéramos saber qué dificultad perciben los estudiantes de nuestros ejercicios. Saber si verdaderamente tienen los conocimientos que están demostrando y, obviamente, si tienen su capacidad de análisis crítico. Y el modo de hacerlo es simplemente preguntarles si saben lo que saben. Obviamente, si les planteamos la pregunta de esta manera, más allá de caras de póker, poca cosa vamos a tener. Entonces, propusimos hacerlo en base a dos preguntas. La primera de ellas, muy sencilla, evalúa la dificultad de esta entrega, trabajo, examen que acabas de resolver. Y a continuación, autoevalúa tu trabajo. Justo cuando acabas de completarlo, sin poder acceder a nada de material más si es un examen o sin más tiempo en el aula virtual, quiero que califiques tu trabajo. Claro, para que esto funcione, sobre todo en la parte de autoevaluación, tenemos que cumplir varios requisitos. El primero es que el estudiante debe ser consciente en todo momento de la ponderación de todas las partes. Si es un trabajo la presentación de la memoria, tiene que saber cuánto vale cada apartado. En un examen, exactamente lo mismo. Y el segundo y más importante es que los estudiantes tienen que saber los criterios con los que se le va a calificar cada una de esas entregas. Y para que esto funcione, de hecho, nosotros aplicamos uno de nuestros métodos de evaluación basado en el retorno de la información. Supongamos que vamos a hacer estas dos preguntas en el examen final de la asignatura. En todas las entregas previas, o incluso en el examen parcial, junto con la corrección y la evaluación de su prueba, tenemos que indicar a los estudiantes, en primer lugar, qué fallos han cometido en base a si la formulación era incorrecta, la hipótesis o los supuestos logran razonarlos, para que al menos sepan cuál es el proceso correcto. Y la segunda es que, en base a los errores que han tenido, tenemos que mostrarles cuál es el criterio de calificación. Es decir, por este error donde no has puesto unidades, te voy a descontar una quinta parte del problema. De esta manera, cuando les pidamos que se auto-evalúen, lo van a poder hacer con las mismas herramientas que disponemos nosotros. Pasamos al análisis de los datos. Esto lo hemos realizado en torno a ocho asignaturas distintas del grado de Ingeniería Aeroespacial, desde segundo a último curso, y en total hemos preguntado a unos 500 estudiantes que realicen esto al final de sus entregas. Lo primero que realizamos es la dificultad. La dificultad, para nosotros, es una manera de comprender nuestras pruebas de evaluación. Como os decía antes, si estamos siendo más exigentes de lo que hemos mostrado en clase, si estamos pidiéndoles que vayan más allá de lo que les hemos preparado para hacer. Y en realidad lo que encontramos es que la dificultad media, como mostramos en este histograma, se encuentra en torno a siete, que para nosotros nos parece algo razonable. Obviamente, dependiendo de la asignatura, podríamos buscar si este baremo se cumple o no. ¿De qué nos sirve? Pues si dividimos esta dificultad entre ejercicios y encontramos que en un apartado todos los estudiantes identifican que la dificultad es del 10, pues ahí puede ser que todos nuestros estudiantes no hayan estudiado. Pero normalmente decidimos descartar esa opción y la respuesta sería que eso no estaba bien preparado en la clase, con lo cual podemos corregir nuestras metodologías docentes de cara al futuro. Pero obviamente estas respuestas implican cual es la preparación de los estudiantes. Hemos visto como la dificultad media, tenemos la media ahí abajo, es del 6,8. Pero si filtramos estas medias y las evaluamos solo entre los estudiantes que han obtenido menos de un 35%, vemos como la dificultad se dispara. Obviamente, si no lo habían preparado, les parece más difícil. Si hacemos a la inversa, la dificultad cae. Entonces, a mayor nivel de reparación, obviamente, a menor esa dificultad. Ahora vamos a pasar a la segunda parte, la autoevaluación. Y aquí nos encontramos, como si les preguntamos sin más que se autoevalúen, las respuestas oscilan bastante y el histograma puede mostrar hasta desviaciones de dos, tres puntos, hasta un 30%. De hecho, el estudiante lo que pone es lo que le gustaría obtener, no lo que verdaderamente cree que obtiene. Y lo que hacemos es introducimos un mérito, una recompensa. Si el estudiante se aproxima a su calificación, le vamos a entregar una puntuación extra, pudiendo ser extra o incluso un baremo de puntuación. Y ahora, cuando les damos crédito por autoevaluarse, vemos como los estudiantes empiezan a afinar mucho más sus estimaciones. De verdad, realizan un análisis crítico y son capaces de evaluar sus trabajos. Para nosotros, esto por ahora, está siendo un mero interés formativo y queremos darles puntuaciones extra. Pero en el futuro, pensamos plantear la autoevaluación como un método dentro de alcanzar el 100% de tu nota. De manera que desde el 0 al 80% serán tus ejercicios, tus entregas, tus memorias. Y ese 20, 15 o 10% restante será el análisis crítico de lo que hayan realizado. Entonces, con esto, lo que queremos es poder evaluar mejor con nuestros estudiantes, ser capaces de adaptar nuestra evaluación a los niveles que hemos estado dando en la clase y, sobre todo, ser capaces de estimar cuál es su análisis crítico, cuáles son sus competencias y si de verdad conocen lo que están reflejando en sus exámenes. Muchas gracias. 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 Gracias a todos, tanto los que estáis aquí como los que están online por haber aguantado hasta el final. Me llamo Beatriz y pertenezco al grado en Fundamentos de la Arquitectura y les voy a presentar el recortable arquitectónico, una práctica experimental frente a la evaluación tradicional. La asignatura en la que llevo a cabo esta práctica se llama Comunicación y Representación de Proyectos Arquitectónicos y se imparte en segundo de carrera. Uno de los objetivos principales de esta asignatura es que los alumnos aprendan a utilizar lenguajes gráficos y herramientas visuales, tanto para idear sus proyectos como para comunicarlos. Lo que se pretende con estas prácticas que llevamos a cabo es que aumente su creatividad y también su capacidad de análisis crítico. En este caso, se les propone analizar un edificio icónico del movimiento moderno, como es el Pabellón de Barcelona, diseñado por Mies Van der Roel y Liray, y transformarlo en un objeto lúdico construyendo un recortable arquitectónico. Lo que se pretende con esta construcción del recortable es que analicen el edificio, que lo deconstruyan en sus partes, por tanto, que entiendan cómo funciona constructivamente y también matéricamente, y también que aporten su propia visión de cómo es el ejercicio, es decir, tiene una componente de creatividad. La primera fase consiste, por tanto, en el diseño del recortable. Las únicas reglas que se les impone es que tiene que funcionar solo con papel, tijeras y pegamento, y todos tienen un formato estándar que es el DIN A3. En esta parte del proceso, entran en juego la investigación, ya que lo primero que tienen que hacer es analizar el edificio, investigar tanto su planimetría, como sus imágenes, funcionamiento, etcétera. Después tienen que medirlo, tienen que conocer muy bien sus dimensiones para elegir la escala a la que quieren diseñar su recortable, imaginar qué visión del recortable quieren dar. También es importante en este sentido, que creo que no lo he dicho, que estos recortables van a ser diseñados para niños. Se pretende que sea una herramienta para acercar la arquitectura a los niños. Y después, durante las clases, hacemos un trabajo de seguimiento del proceso en el que bocetan, diseñan sus paneles y también las instrucciones de montaje del recortable. Aparecieron algunos recortables como este, donde en una única lámina lo que hacían los estudiantes era incluir tanto las instrucciones como las piezas del montaje del recortable. Se les hace hincapié en que las instrucciones sean, en la medida de lo posible, visuales, ya que es el lenguaje que van a estar llevando a cabo durante su carrera profesional, pero también pensando en que es para niños. Por lo tanto, cuanto más visual sea, más fácil va a resultarles el montaje. Dependiendo también de la escala que hayan elegido para representar el edificio, pues el montaje va a tener más piezas, mayor complejidad, etc. También empiezan a aparecer estos códigos visuales de color, que ayudan en algunos casos al montaje, y en otros casos se refieren a la materialidad del edificio. Los alumnos aplican diferentes colores a las materias que tienen. En algunos casos también se incluyen elementos de ambiente, o, bueno, pues instrucciones cuando hay un mayor número de piezas que son quizás un poco más complejas, pero que van paso a paso y que ayudan a realizar mejor el recortable. Algunos decidieron hacerlos más neutros, más minimalistas, y solamente mostraban los materiales principales o más distintivos. Otros, sin embargo, hicieron aplicaciones más realistas utilizando materiales y texturas que concuerdan con los del edificio real. Como el ejercicio tiene una componente muy creativa, pues aparecieron también soluciones muy diferentes, como esta, que es una especie de teatro de marionetas en profundidad, o esta otra que era como una especie de pop-up. En este caso, por ejemplo, a pesar de que parece súper sencillo, pues con la alumna tuvimos que trabajar en muchos montajes diferentes para conseguir que este pop-up se pareciese realmente a la geometría del pabellón. Una vez que todos habían diseñado sus recortables, en una segunda fase se les propone un montaje y evaluación por pares. En este caso, lo que se decide es que los compañeros sean los que monten tu recortable. Entonces, a través de la herramienta Aula Virtual, se les asignan de forma aleatoria dos recortables de los compañeros para que los monten y los evalúen. En este caso, intervienen, pues por un lado, la impresión, el recorte, la construcción del recortable, después una fase en la que evalúan a los compañeros y se auto-evalúan a sí mismos, ¿no? Porque cuando están montando otros recortables, son conscientes de los errores que han cometido. Y, por último, el debate en clase donde se presentan las maquetas montadas. Como os decía, se utilizó la herramienta Taller de Aula Virtual. Esto nos permite, pues, asignar de manera muy rápida y fácil los recortables a los compañeros y que la evaluación y la asignación sea anónima. Además, se les ofreció una rúbrica de evaluación para asegurarnos de que todo el mundo estaba evaluando bajo los mismos parámetros. Y se les pedía también que hiciesen una retroalimentación, es decir, que justificasen por qué habían dado las puntuaciones que habían dado a los compañeros. También se les hace hincapié en que lo que va a evaluarse en esta parte es su capacidad de análisis y de crítica respecto a los procesos de los compañeros. Y, por supuesto, la parte más divertida fue cuando trajeron los montajes, ¿no? Todos los recortables montados al aula. Había gente que no había sido capaz de montar algunas piezas, otras que no terminaban de encajar, ¿no? Entonces, en esta sesión compartieron con los compañeros, pues, críticas, pero, sobre todo, se ofrecieron posibilidades de mejora, ¿no? O sea, unos a otros compartieron las opiniones y les dijeron, pues, cómo creían que se podía haber mejorado esto. Todo esto siempre se les permite la posibilidad de mejorar el trabajo. En cuanto a los indicadores de logro, si comparamos esta práctica con el resto de las que llevamos a cabo durante el cuatrimestre, el resultado es que hay una mayor asistencia activa por parte de los estudiantes, participan más y los resultados mejoran, a pesar de que las evaluaciones fueron bastante duros. Hemos de reconocer que las evaluaciones fueron duros porque valoraban muy bien la parte de diseño y, sin embargo, muchas partes de montaje flojeaban o porque no se podían montar algunas partes o porque las instrucciones no estaban del todo claras. En las encuestas a final de curso, cuando se les preguntó cuál había sido la práctica que más habían disfrutado, bueno, pues, muchos de ellos destacaron esta práctica en concreto porque les había enseñado a mirar diferente, a explicar su trabajo y una nueva herramienta para hacer maquetas conceptuales. Y cuando se les pregunta sobre los principales aprendizajes adquiridos a través de la práctica, pues hablan de nuevos procesos creativos, una visión más crítica de su propio trabajo, que ningún trabajo es malo sino mejorable y el hecho de aprender por uno mismo que resulta muy satisfactorio. Muchas gracias. Bueno, pues ahora, muchas gracias a todos los ponentes. Hemos llegado justo en tiempo, pero bueno, podemos alargarnos un poquito más por si surge alguna pregunta. No sé si tenéis alguna pregunta. Ahora voy mirando. Sí, estoy mirando. ¿Estáis mirando en el chat a ver si hay algo? Bueno, yo creo que han sido todas las ponencias muy interesantes y creo que realmente podemos estar orgullosos y satisfechos de la innovación docente que se está haciendo en este campo. La verdad es que han sido todas las ponencias pues originales, interesantes y siempre podemos sacar y ayudarnos y sacar ideas unos de otros. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien que se quiera animar? A ver, yo tenía por aquí algunas cosillas anotadas. Por ejemplo, para Belén. ¿Anda por ahí Belén? Sí, Belén, ahí está. A ver, habías comentado que vuestro proyecto era voluntario, pero los que no participaban en el proyecto hacían otra cosa alternativa, era una actividad obligatoria. O sea, que está planificada. Sí, porque eso hay veces que es un poco, cuando se hacen este tipo de actividades voluntarias y al final todo el mundo no participa, siempre hay que tener un poco pensado la opción para los que no participen. ¿Alguna cosilla más? ¿Qué os ocurre? Ay, no. Sí, pregunta. Sí, pregunta. fasbita. Sí. A ver, un segundo. Gracias. Gracias. ¿Alguna cosilla más? ¿No? Bueno, pues si queréis... Muy bien. Bueno, de todas maneras, como tenemos los e-mails, si hay cualquier cosa, pues os podéis en contacto vía e-mail o me preguntáis a mí. Yo os paso el correo de los ponentes y ya podemos resolver alguna duda que haya quedado en el quintero. Bueno, pues nada, muchas gracias. Gracias también a los que nos estáis siguiendo en remoto y nos seguimos viendo. Gracias.